El otro lunes adelantamos una exclusiva de la pelea, de la verdadera razón es de la pelea que tuvo su majestad el rey don Juan Carlos con Felipe VI, el día del cumpleaños de la princesa Leonor. No fue la pelea por el coche, eso fue, digamos, posteriori, sino la pelea por la discusión que tuvo el rey emérito con Felipe VI, donde le dijo abiertamente que tomara partido, que actuara ante la amnistía, ante esta situación, porque quería que su nieta fuera reina de España y a este paso no lo iba a ser. Esa misma noche el rey emérito tuvo que irse de palacio y dormir fuera y, por supuesto, el coche que le regalaron lo rechazaron. Solo salió esa noticia, la otra salió a posteriori, que se lo hemos contado aquí. Pero atención, que en esta guerra total entre la Casa Real con el rey emérito, pues una de las que más mete cizaña y no quiere ver al rey emérito en pintura es Leticia. Y miren lo que dice esta noticia, amigos. Dice, el contundente contraataque del rey emérito, Navidad terrible para Doña Leticia. Y dice, tal y como ha podido confirmar, es diario, de fuentes del entorno del emérito, don Juan Carlos tiene decidido pasar las fiestas de Navidad en la capital de España y rodearse del mayor número de miembros de su familia. Esta intención del parte del rey Felipe es firme y va en contra de los deseos de Zarzuela y muy especialmente atención de la reina Leticia, con quien tuvo un enorme desencuentro durante la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Eleonor. Pese a las recomendaciones de la Casa Real de poner tierra de por medio durante estas fechas navideñas muy especiales porque el rey Felipe tendrá que lanzar un mensaje crucial a los ciudadanos en su tradicional discurso navideño con la ley de amnistía en plena tramitación, el emérito tiene decidido no pasar la Navidad sin compañía como en los dos últimos años. Esto va en contra del deseo del rey Felipe y especialmente de Doña Leticia. Don Juan Carlos podría pasar estos señalados días en la residencia actual de la infanta Elena en Madrid porque no está previsto que se traslade hasta la residencia de la reina Sofía en la Zarzuela, aunque si quiere pasar el mayor tiempo posible con las nietas que menos ve la princesa Eleonor y la infanta Sofía. Amigos, no le parece todo extraño, sobre todo porque claro, ¿qué discurso va a dar su majestad el día de Nochebuena? ¿Qué va a decir su majestad cuando le están dando un golpe de estado? ¿Y por qué Leticia insiste constantemente en alejar al rey emérito de su marido? ¿Por qué no quiere tenerlo ni en pintura? Aquí surgen muchas variantes. Cuando ya sabemos que ha habido un encontronazo a cara de perros el día 31, que lo hemos contado, y donde vemos Leticia tiene muy buenas relaciones con el señor Sánchez, hay que desmentir las barbaridades que dicen de que el señor Sánchez y Leticia tienen relación, eso es totalmente falso, amigos, eso no se lo crean, porque es verdad que hay algún tipo que cuenta algunas cosas, eso es falso, pero sí tienen muy buenas relaciones personales Leticia con Sánchez y con su mujer. En este caso, ¿quiere Leticia separar al rey del consejo de su padre para que se quede totalmente paralizado ante lo que está pasando? ¿Pueden ir por ahí los tiros? Yo no lo sé si pueden ir por ahí los tiros, el asunto es que el rey está en una posición, con respecto a esto, complicada. Es decir, yo creo que no se le debe de dar, como se suele decir en Castilla, carne de pierna a Sánchez dándole el placer y el gusto de que el rey intervenga, porque eso sería, desde mi punto de vista, una declaración de guerra contra la corona. Desde mi punto de vista. Sería una declaración absoluta contra la corona que, bueno, ya es sabido que hay sectores dentro del Partido Socialista, no todos, que quieren cargarse a la institución, y por supuesto los compañeros de viaje de Sánchez, eso ni qué decir tienen. Dicho esto, no voy a entrar en asuntos familiares, porque también dice otro dicho castellano que en mi casa cuecen abas y en otras calderadas, al revés, en un sitio cuecen abas y en mi casa calderadas. Entonces, bueno, lo que ocurre dentro de la familia, debemos de ser un poco nórdicos en este sentido, que ellos se las ventilen. A mí lo único, algo más o menos, lo único que me preocupa es que deberíamos hacer un ejercicio de que don Juan Carlos vuelva a España. Es decir, ¿por qué tiene que estar exiliado? Si ya no tiene ninguna causa abierta, si ya no tiene nada de teoría. Es un señor de 85 años, o 80 y tantos, que sería muy triste que muriera en el extranjero, desde mi punto de vista. Sería una cosa tristísima. Alguien que vino, porque, claro, es que juzgar a una persona por sus últimos años de vida es siempre fácil. Hace una mal y cien bien que contará la mal. Es decir, yo no estoy justificando con nada de esto, pero sí que es cierto que si vemos las imágenes en blanco y negro de cuando llega Fuenlabrada en aquel tren con nueve años, con un guardia civil, con un cura, con un precepto, etcétera, etcétera, pues no dejamos de ver a un niño que se convierte en un diseño y es un producto del Estado para continuar con el Estado. Si ya nace en el exilio y muere en el exilio, sería como una especie, desde mi punto de vista, de tragedia. Es decir, cuando yo creo que don Juan Carlos en España se siente muy bien, muy cómodo, y luego habría que ver qué figura se emplea con él. Aquí va a tener un problema, que es la persecución de los medios, que no tiene en Agudavi, ¿no? Pero, bueno, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio para que don Juan Carlos regrese. Punto uno. Creo que su nieta tiene mucho que aprender de su abuelo. Es decir, yo así lo creo firmemente. Y el hijo no. Y el hijo también. Lógicamente, del hijo también, pero nos dejamos de tener un señor con muchísima experiencia. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted es rey de España. Le están dando un golpe de Estado. Es un oficio complicado. Bueno, pero imagínese. Están dando un golpe de Estado y su padre ha sido rey con una experiencia brutal. ¿Y no lo tendría aquí, aquí, ayudándole y pidiéndole consejo? Yo sí. Yo lo tendría al lado seguro. Entonces, ¿por qué no lo hace la ciudad? Yo lo tendría al lado seguro. Porque tiene a la reina dándole colleja, como decía el fari, ¿no? Cuando decía del hombre blandengue, seguramente. Lo que pasa es que los reyes, al final, lo que pesa es la institución. Entonces, se salva la institución y se condena al hombre. Eso siempre es así. Es decir, siempre se va a quemar al hombre antes que la institución. Entonces, eso ocurre en todas las monarquías. Siempre se va a salvar la corona y se va a intentar salvar lo que es la institución y si hay que quemar 10 barcos, se van a quemar. Es decir, ¿por qué? Pues porque está por encima. Es lógico. Yo cuando veía el otro día, la veíamos todos, ¿no? A la princesa de Asturias, pues en la academia, pitos, flautas, pues al final ves una niña que no deja de ser también un producto. Es decir, va a ser alguien muy formado para presidir un país. O sea, o para, al menos, presidir una monarquía parlamentaria. ¿Tendría la misma formación un político? Pues no, sinceramente no. Y España no está preparada ni capacitada para ser república desde mi punto de vista. Porque aquí confundimos república con izquierdas y mientras que eso ocurra, pues no estaremos nunca capacitados para ser una república completamente plena. Es decir, porque no hemos tenido ni tradición, punto uno. Y segundo, porque los españoles somos como somos y no soportaríamos muy probablemente un presidente de derechas, un presidente de izquierdas, no lo representaría a todo el mundo. Sin embargo, el rey, mal que mal, representa prácticamente a todo el mundo. Hay gente que no, pero prácticamente el 90% de los españoles se sienten identificados con la corona. Pero el plan de Sánchez, el plan de Sánchez es ser presidente de la Tercera República. Eso está clarísimo. Por eso no hay que darle oportunidad a Sánchez de cargarse la corona. Exactamente. Ese es el plan de él. Él quiere ser el presidente de la Tercera República con tres regiones. Por un lado, el País Vasco, independizado. Por otro lado, Cataluña y el resto de España. En fin, una cosa realmente muy muy rara. Y no es casualidad que haya retornado don Juan Carlos precisamente en estas fechas y que esté en Sanjenjo teniendo reuniones. Está teniendo muchísimas reuniones don Juan Carlos. Primero con su familia, está hablando con el resto de la familia y demás. Y está teniendo otras muchísimas reuniones con altas personalidades. Así que yo creo realmente que debería referirme a escuchar a su padre que, como tú decías, David, realmente es una persona muy experiente que ha pasado de todo y le está diciendo espabila que mi nieta no va a ser reina. Aparte de eso, ¿y por qué se tiene que enfadar la consorte de que venga Juan Carlos aquí a España? Porque tenemos una reina republicana, increíblemente. Esto es así. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, yo no creo que sea republicana. Bueno, quiere decir, lo digo con sornado. Si fuera republicana, de verdad, ya habría dicho que ella no quiere ser reina. Antes lo era, ¿eh? Antes era republicana. Todos tenemos un pasado. Yo creo que ella se siente muy egocéntrica en su puesto y lo ha demostrado en el primer minuto. Y bueno, en fin. Pero las coronas se destruyen ellas solitas. Están solas, sí, está claro. Ya lo hizo el Afonso XIII, el último que tenemos, ¿no? De ejemplo, ¿no? Es decir, se destruyen ellos solos. Porque tú dices, David, que la corona representa a la mayor española. O sea, yo creo que hoy, hoy, si hacemos una encuesta... Bueno, sí, lógicamente. Yo creo que, vamos, me atrevo a pensar que más del 60% de los españoles hoy no quieren la monarquía esta que tenemos. Y es que ya se destruyen, ya no solo de los que queremos una república, sino es que de los propios que les gusta la monarquía, ahora muchos han visto que para qué la quieren. Porque los españoles somos caimitas. Porque no la quieren. Porque se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que el rey realmente no sirve para nada. Pero este es el hecho. Los que están hoy en Ferraz, no solo están diciendo Pedro Sánchez, hijo de puta y cabrón, y también están insultando al rey. Por la ignación al rey. Bueno, por lo que sea, no lo quieren. Por lo tanto, no lo quieren. No, 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 yo creo que... Se destruyen solos.